Un líder se gana la credibilidad de sus seguidores a través de la coherencia, de sus actos, de su estilo de vida, pero sobre todo a través de la verdad. Es absurdo y ridículo ver cómo también Pícaro sale un día a botar a la basura, a robar, a agredir la imagen de Álvaro Uribe Vélez y luego sale a pedir paz, a pedir respeto, a pedir no violencia. Claro que necesitamos elevar el nivel de la política, porque personajes como el exalcalde de Medellín, Medellín, la han degradado con sus propuestas violentas de tirar tomates, con sus propuestas violentas de agredir verbalmente a las personas, pero luego son tan descarados, tan poco éticos, tan incoherentes, que llaman a una política digna, a una política pública. De cualquier manera, me alegro, me alegro que haya recapacitado y que aparentemente tenga el propósito de corregir sus actos, de corregir su rumbo y empezar a ser honestos y coherentes.